y hoy en este día venimos al festival salvadoreño aquí en montreal canadá entonces síganme y vamos a ver qué hay hay una buena cantidad de salvadoreños que se han venido a este lugar en montreal entonces vamos a ver y 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 ah bueno aquí estamos continuamos en el festival salvadoreño acá en Montreal 2022 entonces acá nos encontramos con compatriota salvadoreños y vamos a hacer una cuantas preguntas vamos a ver qué tanto saben de la cultura salvadoreña entonces cuál es su nombre mi amigo cuál es su nombre a reberto brand remberto remberto braga más como hoy como yo entonces preguntas fáciles vamos a ver son 100% salvadoreño de corazón verdad puro 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 en salvador eso es bueno ok cuál es la flor nacional del salvador tres platillos típicos del salvador y es esta fácil tres bueno la pupusa al primero y también está como te crees porque tenemos de todo ahí lo más típico de los típicos entonces un dato importante a partir de hoy 17 de septiembre dos mil veintidós remberto hace oficial y un platillo típico los ponches con arroces y tortillas tostadas y el queso no olvides el queso el queso falta un platillo más vamos a ver cuál para los tamales más los tamales los tamales 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 pique tamales de elote excelente bueno muchas gracias allí por por ayudarnos por refrescarnos la memoria también seguimos compartiendo esta tarde en el festival salvadoreño muchas gracias salas de extrud verwende bien tan bueno bueno g ah saludos apoyando a nadie al 100% por uno de que parte salvador de san salvador el saludo al salvador yo soy también de san salvador tengo también 25 años regresar la comida la comunidad salvadoreña y siempre 100% ahora cuál es su nombre carlos carlos vamos a ver yo no sé si se acuerda de la oración a la bandera la primera es la tierra que nos sustenta la familia que amamos la religión la religión que nos consuela la libertad que nos entiende aquí tenemos a los tres alumnos más aplicados que tenemos aquí en canadá que pasaron la PAES toma tu light gracias y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!